Agradecemos a más de un millón de salvadoreños que nos confiaron su voto y de manera muy especial a los areneros que trabajaron en la defensa y cuido del proceso electoral. Sigamos trabajando y el próximo 9 de marzo vamos a triunfar porque somos más los salvadoreños que compartimos los mismos valores y anhelamos vivir en un país libre, con empleo y progreso. Hacemos un llamado a los ciudadanos que no fueron a votar y a aquellos que votaron por unidad, a que nos unamos por los altos intereses de la patria. El próximo 9 de marzo no vamos a elegir entre dos partidos políticos, sino entre dos modos de vida. Con fe en Dios y tu voto, escribiremos una nueva página en la historia del Salvador. Vota por Norman. Vota Arena.